Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo un jabón natural hecho a base de sábila, papa y vitamina E. Es un jabón líquido natural espectacular que va a traernos muchísimos beneficios a nuestra piel. Primero voy a dejar la sábila remojando durante unas 4 hasta 8 horas para sacarle todo su yodo. Después de eso lo que voy a hacer es que voy a coger la sábila y voy a coger un pedazo, más o menos esta cantidad, depende de la cantidad de jabón líquido que tú quieras hacer. Yo voy a hacer un frasquito pequeño, voy a sacar sus espinas y la voy a partir en la mitad, así de esta manera, para sacar o extraer absolutamente todo su cristal o su gel. Ok chicas, el jabón líquido de aloe vera con papa se compone principalmente de su esencia, de su jugo y ambos contienen minerales, vitaminas, ácidos y aminoácidos que son muy beneficiosos para la piel. Voy a sacar todito este gel de aloe vera que nos va a ayudar muchísimo. Yo lo hago de esta manera, tú lo puedes extraer de la manera que a ti más te guste chicas. Luego yo ya extraje todo el gel, ahora voy a usar una papa, así mismo depende de la cantidad, yo voy a usar una papa grande, puedes usar una papa pequeña, yo voy a usar esta papa más o menos del tamaño de mi mano. Ok chicas, entonces la voy a pelar, puede ser la papa chola, puede ser la papa chaucha, puede ser la papa que a ti más te agrade, todas las papas tienen el mismo beneficio. Ok, después de haberla pelado, voy a partirla en cuadritos pequeñitos para poder llevar todos estos dos ingredientes a la licuadora. La papa tiene propiedades astringentes, propiedades hidratantes, propiedades antiedad, antibacterianas y propiedades para eliminar muchísimas manchas de todo tipo de nuestra piel. Luego ya tenemos el aloe vera listo, lo vamos a poner en la licuadora, también tenemos la papa lista y vamos a unir estos dos ingredientes y los vamos a licuar durante unos segundos. La papa es rica en vitamina C y cobre. Este último elemento es ideal para hacer una limpieza a fondo de la piel, elimina toxinas y reduce la incidencia del acné y las espinillas. Vamos a licuar durante unos segundos y en un recipiente puede ser plástico de cristal, puedes hacerlo con tu colador normal, yo lo voy a hacer con este de telita y voy a cernir nuestro jabón líquido. Chicas esto es una maravilla, ahorita está así fresquito, pero la papa se oxida y le va a cambiar el color a nuestro jabón líquido, pero tú no te preocupes porque no pasa nada, igual las propiedades están ahí, no es que se van a dañar ni nada, solo cambia el color. Vamos a exprimir bien, vamos a sacar todo nuestro jabón y luego de eso vamos a poner dos cápsulas de vitamina E. Este jabón lo puedes usar en la noche antes de dormir y en la mañana al despertarte. Ponemos dos cápsulas de vitamina E para darle más beneficios a este jabón y aparte va a ayudar a la conservación de este jabón, que nos va a durar hasta una semana guardándolo en la nevera. Mezclamos muy bien porque abajo se queda concentrado todo el almidón de la papa y luego en un recipiente con tapita lo vamos a poner. Ya ven como me cambió el color, pero eso no tiene nada que ver, los beneficios siguen en nuestro jabón líquido espectacular. Así que chicas, les voy a dar una demostración. Yo ahorita tengo mi rostro maquillado y voy a humedecerlo un poquito para poder lavar mi rostro. Este realmente es un jabón blanqueador con una alta concentración de ácidos de papaina. Este jabón yo lo voy a usar en la cara poniéndome un poco. Tengo que batirlo muy bien porque siempre el concentrado del almidón de la papa se queda abajo. Este jabón puede ser usado para aclarar distintas áreas oscuras como glúteos, entrepiernas, axilas, codos, rodillas, cuello, etc. Te elimina las células muertas de la piel para revelarte un tono más claro en la piel. Yo voy a lavar mi carita, voy a poner así. Este jabón líquido no es que te va a hacer muchísima espuma porque esto no tiene parabenos, no tiene glicerina, no tiene absolutamente nada de químicos. Realmente su espuma es totalmente natural. Vamos a hacer un masajito. Estoy poniendo de mi bandejita donde me sobró un poco de el almidón, de la papa y la sábila un poco. Estoy poniendo de ahí para no desperdiciar nada. Luego dejo este jabón en mi rostro por unos 5 minutos y luego voy a enjuagar con abundante agua. Los recomiendo 100% chicas porque esto va a eliminar, a combatir todas las manchas faciales de nuestro rostro. Chicas, después de haber lavado mi rostro, voy a secar con una toalla muy limpia mi rostro y a mí me encantó. Aparte que tu piel queda súper suavecita, se va aclarando de a poco, va eliminando manchas y espinillas. Es un jabón súper natural y súper, súper fácil de hacer. Puedes lavarte todos los días tu rostro con él, guardarlo en la nevera. ¡Chao!